Yo te prefiero, fuera de poco, inalcanzable Yo te prefiero, inalcanzable Más incontable, no va a pasar Yo te prefiero, en la noche, soy un estri, un espectador Y el mentirador, de mi amor, de mi amor Sé que me excita el sartor Y si me crees, creo que nunca lo podré santuir Yo te prefiero, a través de mi persona herida Palma, 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 palma Por amor, por amor, por amor Llevo el tiempo tengo que esperar Y la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lesanas A ver si todo acaba aquí Uno me dejes caer en la trampa De tus sombras contra la pared ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿Dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí No me dejes caer en la trampa Palma, 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 palma Hoy desperté con un montón Te marcas en mi piel Alivio por la noche, te la dejo Quiero saber, si esto fue la magia de tus labios Ay, tú me dejes de ser Trotado aquí El confuro de un cuento de amor Ya me atrapó, lo puedo sentir Y por las noches puedo sentir su calor Su dulce magia me hace perder la razón Y de mis sueños creo que un día escapó Para esconderse dentro de mi corazón Con amor, con amor, con amor Ella durmió al calor de las asas Y yo desperté en estos soñadores El amor, con amor, con amor Algún tiempo andrás Pensé en escribirte Que nunca sorbiden Las trazas del amor Y aunque el amor De música ligera Nada nos lleva Y nada más queda Ya que el amor de música ni será Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más queda Nada más Muchísimas gracias por los aplausos Muchísimas gracias ¿Nos vamos? Y si nos vamos nos meten presos ahí apenas salimos Vamos todos en casa Patón Ya te voy a llamar Ya se te va a curar Vení que te voy a... Te voy a hacer la curación Patón Vení Vení Aplausos para el Patón Basile No sé si va a salir campeón del mundo Pero que le van a dejar la cara así Venga Esta es su casa ¿Cómo le va Patón? Qué alto que sos Patón Bueno Acá el muchacho Me va a hacer un obsequio en cualquier momento Pero en cualquier momento Norma ¿Trajiste el cuadro? No trajo el reloj la Norma ¿Dónde está la Norma? Quisiera saber dónde está Me tiene preocupado Norma mía Bueno A ver Qué ha traído Con estos guantes fue cuando duró más de un trauma Es de durar un poquito Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso para el Patón Con el color Los colores de los camioneros Mirá Vamos Patón Aplausos para el Patón Gracias Patón Luego te doy el reloj Ahí va cayendo para casa Norma Enelo chiquitín Tener un cachito Dame agua Bueno ¿Qué quieren que hagamos? Vamos a hacer este tema Que yo compuse para una chica Que hoy está embarazada Lamentablemente Fue un desliz que tuve La chica es de la tranquila ¿Saben dónde queda la visa tranquila? Vayan a conocerla Que es un hermoso lugar De la provincia de Buenos Aires Donde yo voy todos los días Voy todos los días Tengo todos mis amigos ahí Está Martillo Está Martillo que está por ahí Martita A Martillo lo golpeo con la Marta Pero no importa Está mi tío Ñuco también Que es de la Cuernito ¿Por qué le pusieron a la Cuernito A ese barrio? ¿Saben dónde está la Cuernito? Bajando el puente de la Boca A mano izquierda Ahí Los cintas de Boca ¿Están acá hoy? Los cintas de River A ver Parece unión de Santa Fe Lo de River Siempre somos menos Siempre somos menos Unión es lo mismo De Colón no hay nadie, ¿no? Ahí está Ahí saltaron ¿Ves? De Alto Verde De Alto Verde y de Colón El color de piel Viste Esa piel del mandué Del amarillo Bueno, vamos a continuar Como les decía Vamos a hacer este tema Que yo compuse Para una novia Que tengo la tranquila ¿A dónde está la Poshi Poshi? ¿A dónde está la Poshi Poshi? Ah, ya te vi Norma Mirá cómo se me están aclarando los ojos ¿Ves que veo ahora? Ven, te veo Está mi hermana Gladie Ahí, mirá cómo Fíjense que idéntica a mí Ahí está, mirá Date vuelta Soy yo Pero sin esto Soy yo Pero sin esto Bueno, y el tema Dice simplemente Y lo vamos a cantar todo Arriba la mano Arriba la mano Tú sabes muy bien que te amo Que todo lo he dado Que todo te he dado Por respetarte Tú sabes mi vida Tú sabes cuando a ti te amo Quieres saber lo que hago Controla mi paso Si veo o no veo O sea, lo coraje Te juro mi vida Cómo me duele lo mal que te tratas Yo no sé Cuánto soportaré Que me trates así No entiendes Que tú eres mi amor Y yo te amo y yo te amo a ti Toda mi amor Todo para ti Todo para ti Todo es de mi Yo soy para ti Y es tuyo, mi amor Palma, palma Palma, palma Palma, palma Palma, palma Porque no puedo dejar de pensar Ni siquiera un segundo en vos Porque no te puedo apartar de mi corazón Tú bien sabes lo que siento por ti Y que por ti todo lo doy Me has convertido en esclavo Esclavo de tu amor Prisionero yo soy Este amor Solo te pido una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo puedes vivir al amor Solo te pido una oportunidad Una prueba de amor Te voy a demostrar Que solo puedes vivir al amor Que solo puedes vivir al amor Palma, palma, palma Palma, palma Pico, pico, pico Pico, 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 p Lo que más te guste, lo que más te guste. Dame solamente lo que más te guste y nada más. Es que está lleno de sol, y el sol resiste la alianza. Lo que más te guste, lo que más te guste, lo que más te guste. Amén. Solamente lo que más te guste, lo que más te guste. Amén. Solamente lo que más te guste y nada más. ¡Déjale! 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 Muchísimas gracias por los abrazos. Muchísimas gracias. ¿De quién es esto? ¿A cuál pertenece? Ahora es mío. Tomá, papi. La próxima vez, tirámelo en la mano. Me lo pegaste acá en el ojo. Como no nos conoce, no nos conoce nunca. Sale todos los fines de semana con nosotros. Fue el primero que sacó la plateca. Ahí está, ¿eh? Levanten la mano que te quieren conocer. Ahí está. Muy bien. El número uno del club de fans de los del fuego. Ahí está el señor. Fuerte el aplauso. Muy bien. Bueno, ¿vos están aburridos? Si están aburridos nos vamos, ¿eh? Los de arriba, ¿qué están haciendo allá que no hacen nada? A ver. Allá están todas las chicas, allá. Allá están todas las chicas, mirá. No se escondan, nuestras mujeres no van a decir nada. Por lo menos las mías. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué hacemos? Ensayamos hace dos meses, venimos ensayando. Y no sabemos lo que vamos a hacer todavía. ¡Pum! ¿Qué ensayo? ¿Cuál? ¿Cuál? Palma, 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 palma. ¿Todo el explanationo? ¿Quién podrá quererte como yo te quiero, amor? ¿Quién preguntó quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con el ramos de besos y escucha la voz caer Sobre los pechos de así Lluvias de otoño en fin Tengo la nostalgia del domingo por jover De guitarra rota, de oxidado carcet Ay, mamá de mí, pobre mí Ay, mamá de mí Pobre mí Un saludo para todos los privados de su libertad Después de nuestra, de todos los que ruego Palmas, palmas, palmas Esta noche quiero que bailemos otra vez La canción que el viento nos cantaba en el cielo Ya sabe el infierno como hacer para sentar Que baile en mi celda con tu sombra y sin parar ¿Cómo he podido cantar? ¿Cómo he podido cantar? ¿A quién que así nació? Tengo la nostalgia del domingo por jover De guitarra rota, de oxidado carcet Ay, mamá de mí Ay, mamá de mí Ay, mamá de mí Ay, mamá de mí Solo me arrepiento De las cosas que he vivido De los sueños derramados De las noches, mañana hasta acá Tengo tantas cosas Que a mí no me ha enseñado El pasado más terrible De no haber sentido amor ¿Qué es lo que pasa? Si no estoy vivo Todavía respiro Vamos a entregarme De nuevo cada sufrimiento Después de ti ¡Vamos! 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 Gracias Después de ti es el olvido Un recuerdo perdido Nada de nada Voy a llenar Este espacio vacío Después de ti ¿Cómo vivir? Después de todos ustedes ¿Cómo vivir? Después de todos ustedes Arriba la mano ¡Arriba la mano todos! Todo con las manos arriba Palma, 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 palma Busco tu mirada Entre tantas miradas Y entre tanta gente Estoy tan solo Mi vida se ha quedado En otra página Y en algún momento Eres tú Y camino en tantos escenarios Donde fielmente Vuelveme a ti Soy un hombre más Tan solitario Pequeña me puede abrir Tú porque es No sabrás Pero me parece ser Un dolor Natural Que se estará Agonizando Tu vida Simplemente mi vida Yo no quiero que te vayas Simplemente no me siento bien Simplemente soy un hombre caído Tú vas a hablar Evidentemente no me siento bien Por amor Por amor Por amor Palma, la palma, la palma, la palma, la palma Sí, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Si es que hay un ángel De hecho, para mí, todo lo sé, el tiempo siempre fue, tal como no llegó. Y te fallé, te hice daño, tantos años yo. Me pasé por todo sin pensar, y a mí sin casi amar, y la vida me cambió. Y de nuevo, te encuentras en mi hueso, dejando de tus besos, junto al corazón. Y ahora, abriéndome en tus alas, y saco de las malas, vaya bien de dolor, porque tú eres, el ancien que quiero yo. ¡Adiós, abriéndome! 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 Muchísimas gracias. Ustedes dirán... Ustedes dirán qué están haciendo esos temas, que son los temas nuevos del último disco que va a salir a la venta la semana que viene por el sello Magenta. ¿Me trajiste el disco? No, no lo tengo yo. A ver dónde me lo voy a poner, a ver. A ver, explícame. A ver, es que estamos muy nerviosos. Nacho, qué linda chumba. ¿Te gusta? Claro. Pero yo soy... Norma le eligió. Norma. A Beto le digo que después le voy a pasar la factura de toda la ropa que hemos comprado en Caro Cruz. Nos hemos jugado porque andan diciendo que nosotros vestimos mal, que nosotros somos mal vestidos. Mentira. Nosotros nos vestimos bien. Qué sé yo. Se hace lo que se pueda. ¿A dónde está el disco? ¿Eh? Bueno, voy a invitar a esta persona que realmente hemos entablado una linda amistad. Creo, creo que de los países de afuera, creo que es mi primer amigo, no he tenido amigos que no sean del país. No he tenido amigos. Así que voy a pedir fuerte aplausos. Él va a hacer dos temas que están incluidos en el nuevo disco de él. Mirá la puse. Discúlpeme, la he tenido acá, la he encontrado a mi amante, que está al lado de mi mujer. Esa es mi amante que la dejé embarazada. Hay que reconocerlo, eh. Total. Fuerte aplauso para Norberto y Alcalá. Adelante, maestro. Oh, hermano querido. El pueblo está contigo, hermano. Oye, salud de la gente. Fuerte aplauso a Norberto. Va a cantar, Norberto. Vamos a cantar. Y yo lo empiezo y tú lo sigues. Ok. La parte alta de la tú. Seguimos como tú quieras. Dale. Vamos. Arriba las manos a todos.